Tadabii Chukai Fitin, Tiempo de Tremash, Ghost of the 22 Rey Mysterio en fin de su World Title contra Randy Orton de Core Angkor Previviendo la lucha histórica hace una década Ghost of the 22 Bueno, tipo de supuestas VCD Up next, Tiempo de Tremash for the World Heavy of the Title Ghost of the 22 Tadabii Chukai Fitin Reliving the legendary match of 10 years ago Igual que Mark Henry Contano Taker También es Ghost of the 22 desde 2006 Tadabii Chukai Fitin En videojuegos históricos de 2014 En videojuegos legendarios de 2014 The legendary video game, legendary match Rey Mysterio Defensive his World Heavy of the Time against Corangor Randy Orton En World of the 22 Tremash también estaría bien que le hicieran Dabii Vosforo en 2007 Cleveland Ohio, Dabii Superstars Tardando en revivirlo históricamente Hace una década, Ghost of the 22 El escenario no original, no oficial Pero es creado de todas maneras Curangor creado, revista original militado Ropa cambiada de tu color Para que se parezca de aquellos tiempos Aunque sea más curada todavía Andy Orton con ropa también a soberanos Parecida Puro World Heavy of the Title Mucha buena caída Y es por el campeonato Un día empezado World Heavy of the Title Online Fui de suerte hacia arriba El escenario en California El campeon hoy ha empezado Ok, World Champion Rey Mysterio Rey Mysterio es Hero Defendió su campeonato hoy ha pasado En real life Curangor defendió su World Title Pero aquí es diferente Dependiendo aquí los campeonatos He oído que aquí hay diferentes campeones Los campeonatos tienen diferentes luchadores Con que sea esa lucha y con que uno Quiero escapar Rey Mysterio World Champion Aquí es Curangor, aquí es Randy Orton Randy Orton is here Legendary Randy Orton Legendary The Legend Killer Deberán decir He's The Legend Killer Randy Orton Debería El campeonato hubo empezado a estar en el juego, en la línea El misterio de sus radioortes, los curan por el carácter Ha empezado a gozar el finichu, ¿cómo olvidarlos? ¡Milky, el legendario 3! ¡Randy Orton! ¡Montitazo 6! ¡Montitazo 4! 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 ¡Montitazo 4